Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto lo has puesto? 10. ¿10 solo? Sí. Pero más rápido que el otro que va a 30. La 5. ¿Qué se supone que tiene que hacer? 10. ¿Cuánto lo has puesto? Para que en vez de hacer cada medición, haga 3 mediciones, haga la media y lo calcule. Pues va muy bien. ¿Cuánto lo has puesto? Una rueda a 100 y otra a 0. ¿Cuánto lo has puesto? Sí. Hasta que la distancia sea mayor. Va muy bien. Seguro que sí que tiene rants. Sí, sí. Tiene rants. Se lo podéis poner. Bueno, pero esta buena técnica es hacer estos laberintos girando sin fladres. No, yo creo que rants ya le daría un aspecto de que más o menos piensa de donde quiere ir. Estación 101. El doble pensar y todo es espectacular. Eh, pero hace la mago que vuelve. Eso es muy divertido. ¿Me has puesto el derivativo? No. ¿Qué va? Media y... Si le meto el pie, la cruzera, ¿no? Sí. La película está muy bien posible. Es como un perrito. Es un robo acojonado. Está la que quito de... La fe como que ataca, tío. Se le va a ir, jeje. ¡No le thispen ustedes! ¿Me dan la vuelta?